¡Muy buenas a todas y a todos! Hoy, en Oriente Directo, nos encontramos en Gijón, donde las y los comerciantes de la ciudad no paran estos días. Y es que nos hemos enterado de que el príncipe Abdelabdid, un enviado de sus majestades los Reyes Magos, se ha desplazado hasta las tiendas de Gijón para completar los encargos de sus majestades los Reyes Magos. Nosotros vamos a acompañarle en su jornada de trabajo. ¿Nos acompañáis? Disculpe, Alteza. Hola, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Gijón. Oiga, quería preguntarle, ¿tiene muchos encargos para las tiendas y comercios de Gijón? Pues muchísimos encargos, porque este año sus majestades los Reyes y el príncipe Aliatar me han pedido que adquiera una gran cantidad de regalos en Gijón, porque quieren ayudar a las tiendas y a los comercios de la ciudad. Entonces, muchos regalos de los que se van a entregar la noche del 5 de enero van a ser adquiridos en Gijón. Y yo estoy aquí en esta tienda y en todas las demás para ir haciendo los pedidos. Y Alteza, ¿qué le han encargado sus majestades los Reyes Magos? Pues muchísimas cosas, porque hay muchísimos regalos que entregar de todo tipo, culturales, recreativos... Aquí, por ejemplo, en esta tienda de deporte vamos a coger muchos regalos. De hecho, tengo aquí una carta con las peticiones. Y les estoy pidiendo a estos señores que me vayan preparando todos los regalos, porque mira, tenemos chándalos, playeros, anorás, mochilas, bicicletas, patinetes, todo tipo de productos deportivos y de abrigo, así que hay de todo tipo. Todo preparado para que los regalos puedan estar esa noche. Bueno, pues no queremos molestarle más, así que le dejamos trabajando. Nosotros seguimos en busca de todos los encargos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, por las tiendas de Gijón. ¡Vamos! ¡Vamos! Alteza, ¿y en esta tienda qué es lo que le han encargado? Pues mira, como estamos en una zapatillería muy conocida de Gijón, aquí vamos a encargar zapatillas. Entonces, Su Majestad Rey Melchor me ha pedido en esta carta 300 zapatillas infantiles, 150 zapatillas de mujer de color azul y de más colores, pero sobre todo el azul que le gusta mucho Melchor. Y también 500 pares de zapatillas de cuadros de las que abrigan, por favor, que esas tienen que ser para los abuelos, que son muy importantes. ¡Cuántas zapatillas! Alteza, Alteza, son muchísimas zapatillas. ¿Cómo se las van a llevar todas? Pues es muy fácil, tenemos a los pajes que están preparados en todos los comercios, ellos pasan después y van recogiendo los encargos que yo vaya haciendo. Se llevan en los coches oficiales al almacén real que tenemos en Gijón. Bueno, 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 bueno. Esto es un no parar. ¡Vamos a seguir! ¡Acompañarme! ¿Qué estará comprando ahora el príncipe Abdelabdit? Si es que no para, y va a estar así todos los días hasta el 5 de enero. Vaya trabajo más duro este de ser enviado de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Veamos dónde está ahora. Muchos regalos, necesitamos todo tipo de ropa, de todo tipo de tallas también, de la talla pequeña, mediana, grande, súper grande. Cazadoras, pantalones... Cualquiera le sigue el ritmo. Al príncipe Abelabdid. Si es que me lleva afogado de un sitio a otro. Yo no puedo más, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Ya continuaremos en otro momento, ¿vale? No puedo más, no puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más.